saludo espero que estén bien aquí otro vídeo más de camping con piccolo estamos ahora en camping en las pailas río grande se llama camping en vagón como pueden ver el vagón aquí atrás obviamente ahora en este momento no se está usando sino que se está utilizando el terreno que lo alquila completamente y entonces tú te encargas de invitar a tus familiares y amistades que quieran hacer obviamente en medio de la pandemia es mejor porque así tú controla quienes van a venir pues cada campar solo como puede acampar con familiares cercanos que tú sepas que te sientas seguro esta vez este camping lo estoy haciendo con mi hermano obviamente tomando las debidas persecuciones de distanciamiento recuerda que si tú estás haciendo camping cada cual trae lo suyo cada cual se encarga de los suyos pero lo bueno de este camping que estamos cerca de la playa que eso era algo que queríamos hacer con estos nuevos reglas de de no ir a la playa y todas esas cosas esta playa es como que literalmente un poco privada porque está ahí ahí no ok este lo bueno que también tiene terreno no están jugando aquí y se divierten también la playa queda justamente un minuto dos minutos de distancia que de ahí no es concurrida porque es un área literalmente de solamente la gente que vive aquí este si llega gente es bien rara la ocasión pero es cómoda es tranquila es pacífica tú estás aquí en esta área cómodo cómodo con la gente que tú quieras acampar hasta el momento ahora le está alquilando el espacio completo que el espacio completo ofrece ducha baño electricidad como pueden ver trae tiene sus bombillas vamos a pasar un camping aquí super chévere este en familia este super para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.